Bueno, hemos dicho en clases anteriores de que tú no puedes hablar de enfermedad porque si no lo que trae a tu vida es enfermedad, ¿no? Y al final pues te pone enfermo o la enfermedad que tenga se pone gorda, se engrandece, lo que sea. Entonces cuando tú vas al médico ¿qué es lo que hace? Estuvo al médico y uno le puede decir, llega allí, ¿qué le pasa a usted? No a mí le pasa nada. ¿Cómo que no le pasa nada? No, no le pasa nada. O sea que viene. Dice, es que yo no quiero hablar de enfermedad para que no se pongan enfermos. Vale, te manda a psiquiatra, un volantito y otra. Entonces, uno que hace para pringarse lo menos posible porque te va a pringarse y habla de enfermedad. ¿Vale? Y mejor te da vergüenza a decirle, es que yo tengo una apariencia de dolor de brazo, ¿no? Tú vas allí y le dices, pues me duele aquí, me duele allí o lo que sea. ¿Qué es lo que hace uno? Lo que hace uno es que uno no piensa en enfermedad en todo el día, pero cuando va al médico, el momento en que entra es cuando empieza a decir lo que sea. Y cuando el médico le da el diagnóstico que sea, pues cuando no aceptarlo, yo no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie, yo estoy sano, todo lo que sea. Pero tú le tienes que explicar en ese momento lo que es. Lo que ocurre es que hay gente que coge y tiene que ir al día siguiente al médico y el día antes ya se está poniendo en situación. ¿Qué le va a decir al médico? Que me duele aquí y empieza todo. Leerle y si va. No solo ese día, sino toda la noche enfermándose. Entonces, lo que yo recomiendo es que tú cojas y vayas, y en ese momento es cuando tú te polarizas con eso. No empieza a pensar ante lo que va a decir, o cinco minutos antes de entrar a la consulta. No te pongas todo el día antes a decir todo lo que te pasa, a pensar lo que va a decir, porque el pensamiento es el que se te va a quedar, y te va a dormir por la noche con eso, ¿y qué va a pasar por la noche? Que va a estar polarizado la enfermedad toda la noche. El maestro de Arion dice, los problemas de la tele, hay algunos que son buenos, que son buenos. Dice, pero ten cuidado antes de acostarte con las chatarras que te mete en la cabeza. Chatarra. De esa forma lo llaman. Así que, por la mañana, es mi experiencia pensar por la mañana y por la noche, pensar acostarse, dormirse pensando en cosas agradables, que no en cosas desagradables, porque eso es lo que tú vas a estar conectado toda la noche. Y vas a soñar con eso, y vas a estar conectado. No, 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 no. Es completamente cierto, pero es que tú dices, mi madre, mi madre pone un canal donde están todos los días peleándose, y donde se meten unos con otros, y es terrible. Y se queda a dormir la siesta escuchando las peleas de esa gente. Eso se te mete ahí dentro. Después tiene pesadillas con el fulano que le ha dicho esto, y le ha dicho... ¿vale? Mira, si te vas a dar una siesta, pues ponte un documental que te duerme antes. ¿Vale? Que te da igual si el pino más alto se llama no sé qué, no sé cuánto, que no te va a afectar negativamente. Bueno, la clase de hoy es yo soy salud. Para los que estén que he pesado. Contrae con el Dios soy, si todavía no acabo de comprender lo que es eso. ¿Eso qué es eso? Bueno. Yo me voy a defender primero. No hay cosa más importante en tu vida que eso. Eso es lo que te saca de la limitación. Lo que te libera de todo. Ese es el último propósito que nosotros lo vamos a conseguir durante las relaciones que nos corresponda. Así que fijaros la importancia que tiene todo eso. Así que lo que no es que se esfuerza un poquito en comprenderlo y en manifestarlo en su vida. Dice, el espíritu es nuestra máxima expresión de vida, de existir, el ser. Cuando vimos la... Bueno, ahora lo explico. El yo soy es un espíritu puro y perfecto, tu único ser real. Yo soy es igual a Dios. Eso lo dijimos la otra vez, que el yo soy es una parte de Dios, es la parte divina que hay en ti, lo más poderoso que existe, es perfecto. Y si nosotros estuviésemos manifestando esa imperfección, pues no tenemos ningún problema, estaríamos todos felices como angelitos volando una para otra. Perfecto. ¿Vale? Pero como no estamos manifestando eso, si no estamos manifestando imperfección, pues nos pasa la cosa que nos pasa y tenemos los problemas que tenemos y la enfermedad que tenemos y todas esas cosas. ¿Vale? Y unos están pobres, otros están enfermos y otros están... Cada uno, lo que sea. Dice, el Dios soy, o Dios en ti, es un fuego electrónico de un resplandor solamente comparable al de mil soles. Vale. Yo no puedo ni imaginarme lo que es mil soles, porque ya con un sol me parece demasiado. Pues multiplicar eso por mil. Vamos a decir que es muy, 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 muy luminoso. ¿Vale? Yo no sé cómo lo dice, pero es que es así. Por eso tenemos nosotros al Cristo interno, que es como un transformador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos al Cristo que lo que hace es que hacemos una salud y recibimos nosotros solo la cantidad de lo que necesitamos. ¿Vale? Bueno, no que reciba la que necesite, sino que recibimos cada uno depende de su conciencia recibir una cantidad u otra. Eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Dice, el Dios soy, o Dios en ti, es fuego electrónico que resplandece como mil soles. Él es toda la máxima salud que tú puedas anhelar. El Dios soy es perfecto. Jamás puede enfermarse. ¿Vale? Si nosotros estuviésemos conectados con la presencia del yo soy, toda la humanidad, no habría enfermedad, no habría salud, no tendría sentido. No existiría nada de eso. No habría que hacer ejercicio de sanación, no habría que hacer nada. Es como si dicen, si todo el mundo tiene para comer y para vivir perfectamente, no habría pobreza, no habría que hacer nada, no existiría la pobreza, no sabían lo que es, la carencia. Dice, cuando se dice, yo soy, es como si el universo manifiesto se paralizara para ver el calificativo que le sigue. A ver, aquí tú dices, yo soy, todos separan para ver. Dice, a ver, ¿qué va a decir esto? Eh, cuidado, ojo, atención, todo el mundo. Dice, ah, yo soy salud. Ah, venga, este tiene salud, venga. Cañenazo de salud. Si tú dices algo negativo, también funciona. ¿Vale? Eh, yo por repito poder, porque la gente dice por ahí, eh, es que yo soy tonto. Por repito poder, yo soy visto. Si alguna vez se te escapa algo detrás del yo soy, una cosa negativa, di lo contrario automáticamente para contrarrestar. Porque eso, se te pega. Porque el yo soy es todopoderoso. Y todo lo que tú pronuncias detrás del yo soy es todopoderoso. ¿Qué? El yo soy, por ejemplo, el yo soy tonta no me mandará la tontura, ¿no? ¿Qué? Que el yo soy, si yo digo, soy tonta, yo supongo que no es como si yo digo, yo soy salud y herida es maldad. Es exactamente igual. Así que, di que yo soy lista, porque acaba de decir lo contrario. Yo soy tonta, soy listísima. Perfecto, perfecto. Pues sí, funciona exactamente igual. Igual que te vienen un chorreónas de salud, te ven un chorreónas de tonta. Y además, ¿eh? No, lo digas con conciencia y con suerte. Lo digas como lo digas. Cuando tú dices yo soy, todo se para. Lo digas como lo digas. ¿No confuga el ver con el colegio? Pues, yo te he dicho una cosa. Yo te he dicho una cosa. Un actor que está haciendo una obra de teatro o una película y habla negativo, ¿qué le ocurre? Que eso se le pega. Aunque esté actuando. Aunque esté actuando. Aunque esté actuando. Aunque esté actuando. Ya no sabes cómo lo está diciendo. Está diciendo que yo soy hecho. Es que eso funciona automáticamente. Eso es, pum pum pum. Se para todo para recibir eso. Entonces, te toca hacer el malo una película y tú ese miedo te la estás comiendo. ¿Vale? Si voy a ser actor o voy a hacer películas, coge el malo, ¿eh? No coge el malo, porque el malo se come el marrón. Y me voy a decir otra cosa, eso funciona también a nivel subconsciente, y el subconsciente no sabe si es verdad, es una actuación o qué es lo que es, él no sabe, el subconsciente en realidad es tonto, se traga todo lo que le echen, le da igual, por eso si tú te quedas dormido escuchando una tertulia donde la gente se mete con ella, el subconsciente no sabe que esto está dormido, él es tonto y él lo oye y se lo traga, estamos hablando del universo subconsciente, que donde están las cosas gordas es donde es difícil de quitarse, por eso es muy importante todo esto, y no decir nada negativo detrás del yo soy, si has dicho algo negativo porque se te ha escapado, di lo contrario para que se te anule lo otro, dice lo contrario, yo soy listo, yo soy salud, yo soy español, no es nada malo, yo soy ajempino, yo soy croata, no es nada malo, eso no importa, solo las cosas negativas, si por lo contrario se afirma un calificado negativo, pues igual, como enfermedad también se manifestará, por eso siempre que usen verbo sagrado, yo soy, verbo sagrado, yo soy, debe ser para bendecir tu corriente de vida, toda de cualquiera, ¿vale?, tener mucho cuidado con eso, porque yo lo oigo muchas veces, yo creo que escucho a alguien decir eso, llamo inmediatamente, lo llamo a la boleta para que lo liberes de eso, pero luego es que a mí me hace plagas, yo noto ahí un golpe, porque tengo conciencia de saber lo que es eso, que mira lo que dice, y sobre todo si es un familiar mío, un hijo mío, todo eso, todavía, dice, cuando dices yo soy, estás, como estás pronunciando el nombre de Dios, si luego firmas algo, eso se manifiesta, porque yo soy, porque Dios es yo soy, y la energía del yo soy se califica con la palabra que tú quieras poner. Bueno, la energía del yo soy, ¿qué es la energía del yo soy? La energía del espíritu, ¿qué es la energía de espíritu, que es la energía del espíritu? La energía del espíritu. ¿Qué es la energía de espíritu? telling me que lo viene, ¿que puede llamarse la energía motriz? ¿La energía motriz? ¿Sí? La energía es que nosotros recibimos A todo el tiempo Desde los que es la que calificamos de una forma o de otra ¿Vale? ¿Que viene con el colon plateado? Toda la energía viene por ahí La que nosotros usamos Lo que pasa es que cuando Tú conoces la palabra de Dios hoy Es como si eso cogiera mucha más Dice, puedes pasar varios días Identificándote con una apariencia negativa De enfermedad Que se seguirá expresando Mientras tú alimentes con tu mente Mientras tú estás pensando que te duele Que te va a poner enfermo Por esto y por lo otro Pues te pasa Yo, fíjate Hablando con mi hermana ayer De una persona que Que los coches con el aire acondicionado Se ponen malas Ahora como los coches modernos No sabes tú si está puesto al aire o no A menos que te lo diga O entonces ¿Qué ocurre? Dice, no, es que me fui confundado Y ya empezó a doler las piernas tan igual Y no tenía el aire puesto Pero como no lo sabía Dice, la persona lo pongo porque no se va a enterar Le digo que no, ya está Tiene empezó a tocarse las piernas Porque empezaba a dolerle con el aire acondicionado ¿Vale? ¿Por qué? Porque está en su cabeza Y le duelen las piernas Claro que le duele Porque piensa Que está puesto al aire acondicionado Y le tiene que doler Pero eso es como los dos dos de cabeza con el levante Exactamente igual Exactamente igual Pues eso es lo mismo Sí, pero es que esos psicosemáticos se convierten en enfermedad Claro Claro ¿Pero tú lo creías? Claro ¿Vale? Pues eso es exactamente lo mismo Tú piensas en enfermedad Tú tienes enfermedad Y tú vives en enfermedad Pero hay gente que le gusta el enfermo, ¿eh? Sí La mía, la misma vecina de mi madre Que cogía y decía Que tenía una... Que no podía dormir Con mucho dolor Y con un montón de problemas Y ahora coge Y mi madre le da mucha pena Y... Que me pidió a mí que la lleve a la soledad Tal y cual Bueno, la llevo a la soledad La ve a la soledad Le mando una roca de mar Y a la semana se la encuentra Se la encuentra y dice ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Ay, qué bien duermo ahora! ¿Qué? ¡Perfecto! ¡Está perfecta! Y así que me vuelve otra vez Y dice Ya es que no... Antes hablaba mucho de ella La habla apenas, ¿no? Y el me la vuelve a ver Y dice ¿Cómo te vas? No, no, tengo que dejar eso ¿Por qué? Porque me producía gas Bueno, casi yo prefiero ir a un peito Por cuando que la saco Pero es que lo que pasa Es que esta mujer Ahora no tenía de qué hablar con la gente Y dice Claro, es que yo hace mucho tiempo Hablaba con ella Como no tenía que contarme ¿Por qué? Porque solo hablaba de su enfermedad. Y así lo alimentaba. Entonces tuvo que quitarse el remedio para poder seguir hablando de algo. ¿Pero no se buscó algo más leve? No, no, no. Ya empezó a traer conmigo un problema. Tuvo que dejar las flores de mar para poder tener algo que hablar. ¿Cuánto tiempo llevaría esta mujer hablando de enfermedad que solo podía hablar de eso? Dice, el día que le digas a esa apariencia de enfermedad, tú no existes, tú no eres verdad, tú no tienes poder, invoca la presencia de yo soy, como lo contrario a esa apariencia, dice yo soy salud, pues la cosa irá a desaparecer. Yo sé que no es fácil, me he puesto el ejemplo de esta mujer, porque yo sé que no es fácil pasar de una cosa a la otra. Dice, vale, esta mujer estaba con... polarizada de enfermedad y ahora no es fácil pasar al otro polo, a la de... a la de salud. Cuesta y vas a seguir pensando en enfermedad durante mucho tiempo. Pero si no empiezas ahora, nunca lo vas a conseguir. Así que aunque vayas fallando, tienes que empezar ya. ¿Qué es fallar? Bueno, pues ya después he empezado otra vez. Que vuelve a caer, te vuelve a levantar. ¿Vale? Y... y claro, y recomendar. Dime. Y hablar, porque yo vivimos en un pueblo que no conoce todo el mundo. Yo no puedo salir a la calle sin que nadie me pregunte cómo estás. ¿Vale? Vale, vale, vale. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Y en qué? ¿Y en qué? ¿Y si te duele el pie? ¿Y si te duele el pie? ¿Y si te duele el pie y vas así? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mejorando. Me estoy jurando. Pero no venga diciendo. Ah, es que le duele el pie. ¿Por qué cogea? ¿Por qué ya me estoy curando? Y si no, no podría ni cogea. Pero no empiezas ya. No, no. Es que el otro día me pasó, me duele, me no sé qué, no sé cuánto. Porque ¿qué hace la enfermedad? Se pone gorda, se pone constante, se pone reluciente, la alimentas. Y te jode bien. Sí. El otro día se me ocurría a mí preguntarle a una señora por su marido, por poco estoy hablando con ella todo a mí. Me falta ahora el desayuno, ¿verdad? No, pero es decir, cosa que eso ya es un poquito de... Estaba un poquito amismado, es decir, vamos, a fulano no le pregunto. La gente que conozco que le pregunta lo que sea y te cuenta lo que ha desayunado, pero con pelo y señales. Y dice, no, esta mañana colina costela, pero es que fui a comprar el pan a no sé dónde. Y después no sé qué. Y bueno, y lo bueno que me ha salido ni el gris, ¿qué le mando? Pues ya sabes que a esa no le voy a preguntar eso. Ya no, 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 que no le voy a preguntar nada. Ya se ha matado lo que va a tener. Si le preguntamos al final te vas a juntar con pelo y señales hasta el micro que más pequeñito que se encontró por ahí. Y además voy a dejar. Como lo sabe, pues tú ha... Ah, hola, adiós, tengo prisa. Estoy salvo, estoy salvo. Bueno. El malo es la parte contraria, que si no le pregunta y sé que ve, me pregunta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esa es la otra... Vamos a ver, esa es la única parte contraria. Os lo digo bien, la lista. Os lo digo, mirad, yo tengo una cosa. Un día yo estornudo, ahí yo en el trabajo, plaf, estornudo. Y ya te pegan todo lo que ha friado. O sea, te refiaste. No, ¿qué viene? ¿Qué? ¿Ya está resfriado? ¡Yo no estoy resfriado! Me mosqué mucho. Y ya todo el mundo ya está resfriado, pero ¿qué maldición es esa? Al tiempo, vuelvo a estar en un edad, y me dice otro. Y yo, ¿qué te estás resfriando? Y salta el primero. ¡No, no! ¡Él nunca se resfría! ¡Él nunca se resfría! ¡Gracias! Ya está, solucionado. Y, oye, qué malas que no le pregunta cómo está. Vale. Mira, mi suegro habla mucho de enfermedad. No le pregunto cómo está. Mi suegro habla mucho de enfermedad. Eso es todo mi padre. No le pregunto cómo está. No. No, lo pregunto porque le estoy haciendo sin duda. ¿Por qué él hablarme de su enfermedad? No estoy enferma. No va. Y tú me da por qué quiere decirle... Están menos, pero yo no te he hecho en miro. Si yo me lo cuenten si yo soy el tema. ¡Este no lo sé! ¿Va? Y te paga otra cosa. Vale, espérate. Me lo cuenten sin que yo se lo pregunte. ¿Entonces yo cambio el tema? ¿O me burlo? ¿No? Ah, que no sé qué. Ah, sí, ah. Es algo una broma, lo que sea. A ver si lo desvisto, lo que sea. Pero no se van hablando de la enfermedad. Y después le dice tu padre, tu madre. ¿He visto el niño como a la de la de la de? Sí, 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 sí. Pero ya mi padre se lo puede explicar. Él sabe que yo hago esto y todas esas cosas. Entonces yo cojo y le digo a mi padre. Y yo, no hable así porque ya sabe que después es peor. Y no sé qué. Ya se lo he explicado cómo funciona todo eso. Entonces mi padre, ya cuando está conmigo, intenta hablar lo mínimo de eso. Que a veces muchas veces se le escapa. Y cuando se le escapa, pues, llama a Violeta, hace lo que puede, llama a Verde, lo que sea ahí. Y tú estás ahí, pues, aguantando el carro, intentando disolver aquello. ¿Vale? Mi suegro no. Mi suegro o mi suegra me cuenta sin yo preguntarle. Hola, mira que no dormí esta noche, que no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿para qué hay que dormir tanto? ¿Para qué hay que dormir tanto? Si me ha llegado a media vida a dormir, empieza con tonterías de esas. Y al lado se le va, pues, es verdad, pues, no sé qué. Y ya está. Ya está. ¿Entiendes? Y al lado se va a olvidar. Y dice, es un malaje, mira. Que digan que soy malaje. Vale, perfecto. Pero yo no le voy a proporcionar más enfermedad. Que de mí no salga. Que digan que soy malaje. Bueno, pues, es un problema. ¿Ves? Hay mucha gente que lo dice. Y otra gente que no. Vale. No le puedes caer bien a todo. Hay gente, pues, prefiero que en Capulco, con eso yo no hablo. Porque es un malaje. ¿Verdad que es un malaje? Venga, venga. Te hacen todo. ¿Ven? Te hacen todo el menor. Pues sí, hay gente que, pues, no vale. Nada. Perfecto, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Todavía no hay nadie que puede decir que yo que me he necesitado y no he acudido. Porque eso después viene, cuando necesito algo me lo piden. Perfecto, yo sigo igual que antes. Yo no tengo nada que ver con eso. Me da igual. ¿Qué piensas que soy desagradable? Mira. ¿Qué piensas que soy desagradable? Vale. Me da igual. Es que no hay mis problemas. Si a mí el problema es que tú me caigas bien. No que yo te caiga bien a ti. ¿Por qué? Porque si tú no me caes bien, es un problema para mí. Una falta de amor muy grande. Entonces, pues, tienes que hacer lo posible para que me caiga bien. Y si es al revés, pues, tu problema. Yo el mío lo tengo resuelto. Si tú me caigas bien, lo tengo resuelto. Son cosas difíciles comprender. ¿Qué vas a sugerir? ¿Qué vas a sugerir? Para los hombres, la pregunta hay que no te incomode. ¿Cómo? Lo que sea. ¿Algún dirita podría dar una clase de culpa? ¿De culpa? Sí, ¿de culpa tienes que ir? ¿De sentirte culpable, por ejemplo, por no preguntar, por no...? Pues, si yo soy de algún que da muchas clases. Estás todas en internet en su vida. Pero, ¿de culpas? ¿De sentirte culpable? Claro. Bueno, vamos a ver. Cuando tú tienes culpa, te sientes culpable por cosas que tú crees que has hecho mal. ¿No? No, a veces no. Bueno, y más sobre todo por conceptos sociales. ¿Por qué? Como dice el Iberto, dice, es que no le pregunto no sé qué. Y se va a mosquear. Es un problema. Es un problema. Y más, con este Rubén, que tú te enfadas, dos problemas obtienes. El de enfadarte y el de que te pase el enfado. Es un problema. No podéis vivir nada más que haciendo lo que quieren los demás. Mira, es una libertad que uno se tiene que ganar. De Dios vivo como yo quiero. No como quieren los demás. Es una libertad que tú te tienes que ganar. Pero, pero... ¿Eh? Yo te entiendo, José. Yo te entiendo perfectamente. Pero si yo estoy aquí, por ejemplo, y hay una persona que es el íntimo amigo mío, se cae al suelo, viene en la ambulancia, lo coge, lo lleva. Yo creo que lo normal es que yo le llame y le pregunte, oye, ¿cómo está tu marido? Mira, yo tengo un amigo íntimo, ¿vale? Que a lo mismo tiene una apariencia de enfermedad. ¿Vale? Y que hay que hablar con él, ha hablado de enfermedad. Y ha sido muy doloroso. Porque sabía lo que le estaba pasando. Y está muy polarizado en eso. ¿Vale? Y yo le llamaba para hablarle de salud. Que él le tengo corriendo, le daba la protección al igual. Cuando vi que se puso un poquito mejor, dejé de llamarle para eso. Y si hablo, no hablo nada de eso. Claro. ¿Vale? Y si es amigo íntimo, no le va a importar. No, no, no. Que yo lo llame o no le llame. ¿Vale? Porque yo no sé, pero... Yo cuando estoy enfermo, llamo a alguna vez a alguien. Que ni siquiera me interesa si estoy enfermo. Yo siempre lo sabio. Mira, esos son conceptos sociales que te... Son cadenas sociales. Claro. Son cadenas sociales. Pero como es mi amigo íntimo, yo no quiero que se enferme. Yo no quiero que vea la enfermedad. Que amigo lo quiere. ¿Qué quiere enfermarlo? Por un concepto social. Yo prefiero que esté sano o que deje de ser amigo mío o piense que no lo es. Pero puede haber una cosa motivación íntima tuya. Pero tú puedes coger y encargárselo y decirle que lo he hecho con mi padre. Oye, mira, mamá. Es que cada vez que tú hablas de eso, lo que hace es pensar en una enfermedad y te ponen a un enfermo. Entonces yo no quiero hablar contigo de eso. No, pero a eso no voy yo. Yo voy a una cosa social que estamos acostumbrados a social. Una cosa social. Y si no lo puedes hacerlo, no lo llames. Y si piensas que no es malaje, que lo pienses. ¿Tú qué prefieres? Que pienses bien de ti o que se ponga sano. Oye, yo pienso que se ponga sano. Pues entonces, tío, elige. Seguido. Mira, yo quiero que es una cosa. Me invito a una boda. Yo no quiero ir porque lo voy a pasar mal y no voy. Que malaje, no he ido a mi boda, que no sé qué. Me lo dicen. Pues sí. ¿Vale? ¿Y qué? No lo paso bien, no te lozcan a nadie. Después estoy allí y tal y cual. Todo lo que ponen es carne. ¿Pasó hambre? Encima dicen el algarito, que no lo hago el alcohol, no pone carne. Pues no voy. Y no voy, ya está. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Nada. El que ha sido amigo mío sigue siendo amigo mío. Y el que no ha sido amigo mío sigue sin ser amigo mío. Ya está. Que todo el que dice que es amigo tuyo no es amigo tuyo. No me da la tontería. Eso es libertad. Los otros son cadenas sociales. ¿Vale? Así que tenemos que diferenciar. ¿Tú qué quieres? ¿Ser feliz o ser cortés? Bueno, cortés una cosa nos quita la otra. ¿Tú quieres ser feliz o llevar todas las normas sociales que se han inventado unos cuantos? ¿Qué es lo que prefieres? No sé, pero si yo lo entiendo, yo creo que casi todos los que estamos... No es entenderlo, es hacerlo. No es hacerlo. No es hacerlo. Yo lo hago. Yo lo hago. ¿Qué? Pues no, es que no son normas sociales, es también las maneras de hablar y de relacionarse de las personas. Que es lo que hablo antes, que hablan y te hablan de enfermedad, como la señora es... Eso es lo que hay que cambiar. Claro. Hablar de otras cosas. La hermana de este dice que yo soy un malaje porque yo no he dejado hablar con ella. ¿Y me voy a hablar de hablar con ella? ¿Cómo? Si cada vez que hablo con ella me dice cosas muy negativas sobre ella. Pues dice que soy un malaje, lo que le esté haciendo un favor. Claro. ¿No entiendes? Porque encima son de esas personas que tú le cortas y le vas diciendo, no, pero si no sé qué, y sigue, y sigue, y sigue. Hasta habla de ella y no habla con ella y dice, es que es muy raro, es que es un malaje, ¿vale? Dile lo que tú quieras. Pero yo no voy a fastidiarte sabiendo que te estoy fastidiando. Cuando soy tonto, cuando no sabía de qué iba el rollo, sí, pero ahora que ya lo sé, no. No, gracias, no quiero nunca malo para ti. Porque encima de eso después se me devuelve. Cuando tú sabes que eso lo está haciendo mal, después se te devuelve. Porque la ley de causa y efecto va siempre para adelante. Así que cuideis con eso. Con alimentar la enfermedad de los demás y no debería la tuya. Bueno, cada vez que tú dices yo soy salud, eliminas todo el negativo. Porque el yo soy es más poderoso que cualquier cosa. Cuando yo andaba cursos a la tienda, para el comercio, para tratar a los clientes, hay una cosa que decían, dice, todos los clientes que entren en tu negocio no van a comprar. ¿Vale? Yo te voy a decir una cosa para que uno lo sepa. No le vas a caer bien a todo el mundo. Pero que el problema es de nosotros. El tuyo es que a ti se te caigan bien nosotros. Ese es tu problema. Porque si te caiga mal alguien, es un problema tuyo. Es una falta de amor, es un odio que te caiga mal alguien. Y es una cosa que tú tienes que resolver porque es un veneno que tienes tú dentro. ¿Vale? Y el otro, pues, su problema. Yo cuando alguien me cae mal, lo que hago es hacerle regalitos, lo que pueda, para que tengo más detalles que con los demás. Para ver si me caiga bien. Hasta que lo consigo. Y se dice, y ocurre, ¿eh? Y ocurre. Y de momento que ya, pum, está liberado de eso y dice, y vale. Venga, a por el siguiente. Dice, cuando firma yo soy la única presencia, único poder, la única actividad produciendo salud, le estás quitando poder a todas las creaciones de enfermedad. Así estás imponiendo la verdad y el poder más grande que es tener salud. Por eso uno tiene que estar siempre pensando en salud. ¿Vale? Es que la masa, ¿vale? Pero es que la masa no puede dirigir tu vida. Tu vida la diriges tú. ¿No? Tú no puedes cambiar el mundo. Tú puedes cambiar tú. Cuando cambias tú, cambia el mundo. Cambias tu mundo y cambia el mundo también. Pero tú no puedes estar pendiente de los demás. Porque si estás pendiente de los demás, ¿eh? Si tú estás pendiente del jardín de al lado, el tuyo se te seca. ¿Vale? Y tienes que estar pendiente de hablar bien y de hacer las cosas bien. Porque después, la ley de consecuencias de efectos se te va a devolver. Y después, cuando vayas a la Junta Kármica, te pregunte, que a ver que ya dices tú. Sí, yo lo sabía, pero las normas sociales, que son completamente humanas, no divinas, pues, han hecho que caiga libertad. Eso es una falta de libertad. Son más caracas. Oye, yo sé que es duro, ¿eh? Pero yo sé que se puede. Muy duro, es muy duro. Sí, bueno, pero aquí me hay que calerir a todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué te digas? No, 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 no. No, 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 no. Pero él no entiende. Mi padre piensa que yo estoy medio jumbado y que tengo esa idea. Que eso lo que entiende mi padre. Y él, por respetarme mis ideas, no habla de enfermedad. Al principio, yo digo como yo así. Al principio, yo digo ahora que ya sabía. Sí, no, no, él no sabe de qué era hecho. Él no ha venido de ninguna clase, no sabe de qué era metafísica, él no entiende estas cosas. Él piensa que son mis creencias y ya está. Y él te la respeta, y cuando respeta mis creencias, me habla lo mismo de enfermedad, ¿vale? De una forma o de otra lo está haciendo bien, no me habla de enfermedad. Bueno, esa parte se la ahorran, ¿vale? Pero mi suegro es menos todavía. Y yo a mi suegro no puedo decir eso. Si es persona que conoce y te compito la metafísica, dicen que sabe mucho. Y le dice algo, y tú estás sobrepasada de metafísica. Tú ya, estás todo. Sí, porque la ignorancia, la ignorancia. Hay gente que piensa que se puede saltar la ley de causa y efecto. No se puede. Que es como la ley de la gravedad. Tú puedes ir en contra de ella, tú puedes flotar, te tiras un décimo y flota. No puedes, no puedes ir en contra de eso. Pues mi padre novia tira para abajo. Y tampoco le he hablado de enfermedad. Es fácil de comprender. Es fácil de comprender, no pasa que te veis muy arriesgada. La tenéis muy arriesgada la... Estamos en la calle, 11. Y el diario. Es que es un diario que es todo el mundo. Diga alguien que no esté en la calle, y el diario. Para que estamos aquí, para las ciudades. Y todo lo que estamos, 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 todo lo que estamos. Y no encontramos en esta situación. No, 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 no. Pero también es nuestra responsabilidad intentar no comentar eso. Yo digo una cosa, yo digo, bueno, es que yo voy y estar ahí, coño, al lado mío tiene los drogadictos, diario, 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 diario me lo encuentro, y no me drogo, tío. Pues ya está, no le eche la culpa a los demás, tú le consideras que no quiere hacerlo, y mira, pues no me da la gana, pero no le eche la culpa a los demás. ¿Qué sentido de culpabilidad es muy fuerte? ¿Qué sentido? ¿Qué culpabilidad? ¿Cuál es la culpabilidad? La culpabilidad es que tú me estás entiendo en la enfermedad, eso sí que es culpabilidad. Pero es lo que nos ha enseñado de ese chico. Vamos a ver, vamos a ver, espérate, 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 vamos a ver. ¿Qué es lo que nos ha enseñado del chico? No. Eso, ¿y qué es lo que tenemos que cambiar? Cambiar. Eso, entonces, ¿dónde está el problema? No, el problema es en eso, en cambiarlo poquito a poco. Claro. En darte cuenta de la... El problema está es que lo tienes que cambiar y punto, dejarte de rollo de los drogadictos y poderte hacerlo ya. Yo entiendo, creo, que lo principal es que tenemos mucho miedo. ¿Miedo a qué? ¿A rechazo? A rechazo. ¿A rechazo de quién? De la persona que no te interesa tener el cuidado. No. No, de la persona que tú por ahí. No, de la persona que tú por ahí. No, de la persona que tú por ahí. Yo aprecio mi padre. Yo, por ejemplo, a mi padre. ¿Te preocupas por su salud? ¿Algo que yo por el mío? O por algún familiar, ¿no? Y a mí me preocupa que esa persona piense de que yo no la ignoro. Pero es que eso es lo que tienes que cambiar. Eso lo tienes que cambiar. Que esa persona te indina de eso. Y cuando tú aprendas, tú irás a ver a esa persona dándole salud. Que de eso se trata lo que estamos haciendo. ¿Y no hablar de enfermedad? Claro, y le hablas de salud. Pues te vas a curar. Porque te va a poner bien. Porque eso no tiene importancia. Porque no sé qué, porque no sé cuánto. Eso es lo que vamos a aprender aquí. Pero primero tenemos que contar lo otro. ¿Vale? Entonces, como todavía no sabemos hablar de salud, pues tenemos que dejar de hablar de enfermedad. Y después te voy a aprender a hablar de salud. Y tú vas, y yo cuando me a mi padre no sé qué. Pero tú te pones bien. Pero si eso no pasa nada. Es que tengo 37 y eso para mí es fiebre. Que me dice un médico que eso es fiebre para mí. Que ese médico no sabe. Que está equivocado. Que 37 no es fiebre. Es que me encuentro... Te puedo encontrar con 37 y con 35. Es que mi temperatura es más baja. Es que... Que no te preocupes. Que no pasa nada. Que se te pasa. Que dentro de un rato estás bien. Le quita importancia. Hay que tener preparado. Hay que ir a ver. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tú no puedes ponerte... Ay, que tienes fiebre, pobrecito. Ay, que... No, 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 no. Pum. Barrera contra la enfermedad. No, señor. Tú eres algo. Yo soy esa luz en ti. ¿Puede ser un expresionador también, no? Sí. Cuando lleguemos. Ah, es que hay un comentario en el diablo del expresionador. Sí, eso es verdad. La lista es a la grande. Ahí está. ¿Y también en el libro que él es también? Sí, pero bueno. Vamos a dejarlo en el yo soy. Después volveremos a otro lado. Muy, muy, muy importante. Cuando la gente hable de salud, de enfermedad, tú hablas de salud. Y negar a la enfermedad. Nosotros vienen hablando del coche, que tenemos la solución allí para los ojos secos. Que se ha curado un montón de gente, que no sé qué. Hablando de las propiedades de la omega 3, de no sé qué, de no sé cuánto. De las ventajas que tiene y todo eso. Perfecto. Que te viene hablando alguien. Sí, porque yo tuve un desprendimiento de la rutina. Sí, pero me lo arreglaron porque me dieron unos puntos. Te va, con eso es perfecto. Te cogeron bien, te cogeron un momento adecuado, te salvaron. Salud. 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 Porque cuando tú recuerdas lo otro, te conozca una enfermedad y puede devolverte eso. Es muy fácil que te arrastre. Es muy fácil que te arrastre cuando no estás alerta. Pero que cuando estás alerta, ¿es cada segundo? Pues claro. Pues claro. Es cada vez. Claro. 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 Por eso. Vamos, yo os voy a dar un consejo. Si tú quieres meter la pata a poco, habla poco. Habla poco. Habla poco. Cuanto menos hablen, menos metes la pata. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y si alguien te cuenta y tú no sabes qué decir, te callas. Y en cuanto puedas, metes ahí un pedazo de salud. O lo piensas. Yo soy el saludo en ti. O mi Cristo bendice tu salud. O tú eres el saludo perfecto. Lo que te dé la gana. ¿Vale? Con pensamientos de eso o lo que sea. Y si no le es capaz, te callas. Y punto. Por lo menos no. Me da más. Sí, pues a mí también pasa lo mismo. Y yo, ahí no sé qué. Pero hay veces que te pillas, ¿eh? Te salgo de la cuenta. Ya lo sé. Mira. El principio es darte cuenta de. Bueno. Ese es el principio. Que tú te des cuenta de. Pero después cada vez te das más cuenta. Claro. Pues ya está. Pues eso sí. Oye, que no vamos a salir de aquí todos hablando de salud. Pero hoy vamos a hablar un poquito menos de enfermedad. Y después vamos a empezar a plantear salud. Con las 16 clases. Ya estamos perfectos. De eso se trata. De eso se trata. Yo te decía una cosa. Gente que lleva tantas clases de la física que todavía no hablo de salud. A mí me duele un poco. Pero eso es complicado. Y dejo que vaya a por eso que me está en este. Cuando hablo dentro como un mañado de que es más complicado. Mira el intento sobre mentales es ver que si te va una pastilla. Porque le quiere parecer que le va a doler. Vaya. Es que le estoy llamando. Por favor ya. Me dice. Me dice una pastilla porque me está queriendo doler a mí. Me está queriendo doler a mí. Me dice una pregunta de actud de eso. La deja ver. ¿Te lo ves un poquito loco? No. Si mi padre se le monta a generaciones anteriores. Pero no ha quedado a los padres. ¿Eh? ¿Eh? ¿No también usaré también? No hay un poquito para hoy. Se le monta a generaciones y le dice que yo también voy a pasar. En el futuro. Y le digo. No. 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 Y a ti tampoco te va a pasar ni te está pasando. No te está pasando. Tú que te has creído eso tienes que ir en la cabeza pero no te está pasando. Todo es mención tuya siempre que me duele. Es que sé lo que pasa. Te duele que cuando piensas que te duele. Es que es lo que pasa. Tienes que pensar en la autora. Claro. Es muy fácil decirlo. A mí me voy a decir vosotros. A ver. Pero si no he llevado el tratamiento que tiene vosotros. Ni lleva las clases que tiene vosotros. Ni nada de eso. Es decir. Que yo a mi padre entiendo que lo hagas. Pero a vosotros no lo entiendo tanto. No sé yo que vayamos. Son preguntas. Son preguntas. Son preguntas que. Dile a vuestro facilitador. Que nos está enseñando bien. Yo me voy. Hay que ir para allá. Si ya no vengo mal. ¿Eh? Vaya profesor. Bueno. Cuando tú dices yo estoy enfermo. Estás cerrando la puerta a la salud. Estás llevando la enfermedad. Y la enfermedad viene a tu a pastillas. Dicen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se me ha llamado. ¿Para qué? Para pegarse ahí y no irse nunca. Pues tú lo echas. No lo acepto. No te quiero. Fuera de aquí. Tú eres en tus manos el poder. El cetro. Demando. Úsalo. Manejalo. Y no le tengas miedo a nada. ¿Por qué te va a dar miedo usar el cetro de la presencia de yo soy? Para pegarse a uno de la tierra. ¿Por qué? Si tenemos el poder. Que el poder es el cetro. El yo soy es el poder. Para todo. Para la salud. Para la economía. Para todo. Para la belleza. Para todo lo que tú quieras. Para la armonía. Lo tienes ahí. Es tu herramienta. Es un chollo. Es un chollo. No me engañaras con los milongas. De que si la gente me vaya a caer bien o mal. Mira tío. Es su problema. ¿Sabes? Cada vez que haya un que se me necesite. Pues ahí estás tú. Y me da igual. Que me hable. Que no me hable. Que me diga. Que no me diga. Porque a mí la gente. Cuando me necesita. Me llama. Aunque lleven sin hablarme dos años. Y ahí estoy yo. A mí me da igual eso. Tú me necesitas. Y ahí estoy yo. Y nunca le ha dicho a nadie que no. ¿Vale? Pues para eso estamos. Para servicio. Que después le caes mejor que te da igual. No importa. No importa. Eso no es importante. Bueno. Al pobrecito que le ocurre sí. Pero a ti no. Tú lo que tiene que importarte es que a ti te caiga bien. Que tú tienes que enviar amor. No lo voy. ¿Vale? Entonces. Cuando alguien no te cae bien. Tienes que hacer lo posible para que te caiga bien. Para que lo veas a esa persona. Si es que es necesario. Y más tú eres más feliz. Porque al momento que no te cae bien más nadie. No tienes problema. Párate. Uy. Ahí está ese ya. Uff. Ya. Eso no se puede evitar. Bueno. Sí se puede evitar. Sí tampoco. Ahora. Si dices que no. Claro. Es que yo a la gente de Madrid no lo puedo ver a ninguno. Pero eso no es el de Madrid. Es que no lo puedo ver a la gente de Madrid. Es que lo quito de una gente de la forma muy fácil. Bantándote al Madrid. A la cena. No. 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 No puedo hablar de él porque me va a ir a hacer mal. Vale. Que el cambio de quién es ya está. ¿Y lo que va a hacer? Hay una solución para eso. Cambiar a Madrid. Ya está. Ya está. Sí, bien. Pero la gente cambia antes de religión que de equipo de fútbol. Sí, sí, sí. Que la gente cambia antes de religión que de equipo de fútbol. Sí, sí, sí. Uy, pero no es que a mí me gusta el fútbol. Yo es una bendición. ¿Qué te digan? A mí me da igual si gana uno, si pierde otro. Si se ha partido, no estoy limitado. A tener que ir corriendo a verlo. No, no, no. No, no, no. Es una bendición. Me encanta ver los partidos. Bueno, no lo pongo por recogerlos, ni con la cia, hay que ver. Pero como me da igual. No. No. Eso es una suerte, ¿no? pero yo tengo un pato si digan de chiquitito claro, eso lo tiene que ver con el flaco que te gusta el ciclismo no, no, me gusta el ciclismo, no, yo no tengo ni idea del ciclismo me gusta ir con mi bicicleta, por favor yo de ciclismo, mira, pasó la vuelta ciclista por Puerto Real ¿y yo la telecomiendo, me parece? a mi casa, a 50 metros de mi casa, ni me asomé si más de una vez de viaje por ahí me la encontré y me he tenido que estar media hora parado de esperar y le hice foto y después no vuelto a ver la foto me he salido para animar la actitudita me he salido para animar la actitud no es que yo no entiendo de eso a mi lo que me gusta es correr mi bici y ver por ahí oye, que me da la pelota y me gusta jugar fútbol pero jugar fútbol, yo lo que sé y por mí yo le tengo la que es una bendición porque no estoy amarrado de esas cosas mi padre, por ejemplo, mi cuñado son muy futboleros y que hace un partido pues están limitados y limitan a toda la familia porque tienen que ver el partido y además que es una cosa de siempre y está ahí archivado y ya está yo no tengo esa limitación y me voy a decir que bien pues nosotros vamos a todos lados sin problema dice, por eso se te da este conocimiento ¿para qué? para que rompas las cadenas de enfermedad y asumas el mando, el control, el poder de tu vida que es lo que estamos hablando todo el tiempo y del mundo que te rodea produciendo un estado de cosas donde sea agradable vivir si tú usas el poder del yo soy para todo ese que te cae mal dice, yo soy amor pensando en esa persona te va liberando de eso de eso que te cae mal ¿vale? si tú dices, yo soy salud yo soy prosperidad pues te vas llenando de prosperidad ¿qué ocurre? que tú dices eso y al rato estás diciendo ay, qué caro es esto que no me llega que no sé qué, que no sé cuánto tú sabes lo que dice la gente que tiene dinero cuando no se quieren comprar que dice, güey tengo una camisa de 200 euros y digo, ay, qué caro ¿cómo puedo de camisa de 200 euros? ¿vale? uno que tiene pasta que es próspero dice, yo no me gasto tanto dinero en una camisa ¿por qué? porque mi conciencia es a lo mejor me lo gasto un pescado en unos zapatos porque son pandas y no sé qué pero unas camisas ¿no? cada uno tiene la conciencia del dinero ¿eh? y hay gente que dice puh, yo me gasto para unos zapatos muchísimo dinero pero la gaza es la más barata porque no es tan importante yo no lo haré ¿no? o cualquier cosa o yo me compro un coche de muchísimo dinero pero la cama el colchón me da igual del barato un tío de estos que tiene una mansión ¿vale? que tiene no sé cuántos cuartos de baño y tiene 10 carteras 10 termos ¿no? para sostener tanta agua caliente ¿no? para tantos baños ¿no? se le estropeó de un termo cuando le hicieron la casa los termos son de lo mejor que hay 1000 euros cada termo yo no soy de algún termo ya se le estropea uno y dice ah, lo voy a cambiar ya no le importa eso él él tiene un coche de 300.000 euros pero lo del termo le da igual ¿no? se sepa el agua y dice no hay de tres precios de 1000 euros como que tú vienes de 500 o de 100 ah, pues a mí me pone el de 100 ¿vale? es rico pero tiene esa preferencia ¿no? es que es mucho dinero 1000 euros de un termo pero es rico pues tú di lo mismo oye, me parece mucho dinero eh un coche ¿qué está diciendo yo? que eso que cada uno tiene unas preferencias para para unas cosas cuando queréis hablar positivamente no, que no habléis negativo de algo que os parece más del dinero que vosotros queréis gastar os diré eso es mucho dinero para eso es que la camisa es que 200 euros es mucho dinero unos zapatos me parece hasta barato como lo que tengas la idea pero va a comprar y dice 50 centímetros me parece mucho dinero a un pan que ahí lo venden a cuenta y otro dice no, no yo es que un pan de pronto no me compro porque el pan tiene que ser de lo que sea ¿vale? y así no habláis negativo de eso ponemos en casa con la enfermedad ¿vale? no hables de la enfermedad habla de salud y habla de curar y si alguien te habla de enfermedad tú hablas de que se cura eso se cura todo se cura eso es que es verdad todos nos curamos ¿vale? y cuando comprendamos y comprendamos de dónde vienen las enfermedades veremos que cambiando la actitud ante la vida tú te puedes curar bueno es que así es como no se cura dice toma el mando y el poder de la presencia yo soy para transformar el mundo cambiando la enfermedad por salud asume el poder ya que no hay tiempo que perder te deja ponerte ya ¿eh? ahí está el cero de poder yo soy salud yo soy prosperidad yo soy vida vida y salud es lo mismo porque la falta de vida la falta de salud uno puede canalizar desde su presencia yo soy la radiación que necesita de salud y curación la presencia yo soy está mandando con cada respiración que tomamos toneladas de energía cristalina incalificada es cierto bueno el tubo nosotros tenemos que un tubo de luz como un cable que va nuestra presencia yo soy y por ahí manda energía que no entra por aquí no lo vemos pero así es ¿vale? esa energía viene por ahí se te mete aquí dentro ¿bien? y va hasta tu corazón ¿y qué hace mientras? que con los pensamientos que tú tienes esa energía viene sin carga ningún tipo de carga ni positiva ni negativa de ningún tipo viene neutra y qué ocurre que cuando entran por aquí se te mete el para abajo pasan por tu pensamiento y se cargan con los pensamientos que tú tengas y se vienen al corazón y se cargan con los sentimientos que tú tengas y ahora se van por ahí porque tú hablas y las pandes por el mundo o pienses las pandes por el mundo y después vuelven y se te pegan y vuelven con la carga que tú las hayas puesto si tú ah y tú eres un amoroso y le mandas de amor te vuelven de amor y todo el mundo te quiere y todo de tu maravilloso y tal si es de odio te vuelve lleno de odio y todo el mundo es una porquería ¿ves? antes de llegar al corazón la energía se califica con la mente que estás pensando bueno qué modo de doblar esto sucede siempre automáticamente seas consciente o no ¿vale? entonces cuando viene una camisa y una camarada y dices 200 euros qué carísima ¿eh? esa energía se viste de pobreza se califica de pobreza y va por ahí pobre se junta con los demás que son pobres porque se atraen porque son de la misma carga y cuando vuelven a ti vienes con esa pobreza y tú estás pobre si la calificas con enfermedad o sea por ahí se junta con la enfermedad y vuelven a ti con esa enfermedad y se te pegan en tu aura y después ¿sí? porque resulta que cuando esa energía es de vuelta para arriba porque igual que baja sube a la vez ¿eh? tiene que ir sin calificar entonces la calificación que traiga se te queda a ti guardada en tu aura y eso en tu cuerpo emocional y después va libre para arriba entonces si la carga que traes es buena se te queda a ti pegada perfecto pero si es mala se te queda a ti pegada y tú la tienes que disolver después ¿y cómo la disuelve? coge la enfermedad con todas esas cosas ¿y eso que pasa en 24 horas siempre? no sé nunca he recibido una cosa de esta pero no sé pero se supone porque si siempre estamos recibiendo el electrón y siempre estamos bueno eso tú estás recibiendo siempre porque el ejemplo de la enfermedad es que yo no sé hasta donde llega el universo pero he ido por ahí el señor hermano dice que va hasta el final del universo rebote y vuelve pero no está eso y a qué velocidad va yo eso no lo sé pero estamos recibiendo todo el tiempo lo que generamos ahora que han pasado 10 años pues puede ser no lo sé yo no sé la velocidad que llevas y a lo mejor no sé la verdad es que no tengo ni idea como va eso pero la cosa es que tú recibes todo lo que tú has hecho antes claro como siempre estás dando siempre estás recibiendo se procesa siempre igual claro entonces ¿qué ocurre? que lo que se te ha pegado a ti al cuerpo emocional tú con la llave violeta lo liberas lo disuelves dice por lo tanto la energía puede ser calificada en virus reumatismo infarto malices pero tú puedes revertir todo eso en salud perfecta ¿y tú qué dices? yo estoy sano feliz y concreto ¿alguna pregunta? hasta luego Lucas ¿qué ya?